También has comentado esos planes de querer ser madre por segunda vez ¿Está eso en proceso? Mira, eso está en el proceso, en los planes Cuando me quité el aparato, ya desde que me quité el aparato eso ya estaba en proceso Yo estoy en camino, como dice mi esposo, yo estoy echando gente para adentro Solo hay que ver si eso tú sabes, papá Dios nos concede la bendición de tener un chamo Vamos a ver, de todas maneras hay muchos avances hoy en día Gracias